Hola gente, el primero de mayo pasado se conmemoró el Día del Trabajador, y cuenta la leyenda que en una Nicaragua muy muy lejana, este día era de manifestaciones y expresiones de lucha por la dignidad de los trabajadores. Por supuesto, esos días, como los dientes de la Chayo, ya son historia. Actualmente esta fecha pasa con penas, sin glorias y calladita. Un silencio impuesto por la cobardía y la complicidad de los llamados sindicalistas, que si acaso abren la boca, es para alabar a los verdugos de la clase trabajadora y para obligar a esta a besar el látigo del patrón del Carmen, y encima agradecerle eternamente por los riendazos que tan generosamente les procura. Lo único bonito que subsiste de este día es que es feriado, un gusto que dura menos que un mordisco a un algodón de azúcar. Y eso para quienes pueden dárselo, porque la inmensa mayoría en el subempleo tiene que darle incluso más duro que otros días a la parrilla, la motito y la bandeja, para aprovechar aquellos posibles clientes que por no cocinar o salir de la rutina, salen a buscar el pollo frito, tirarse una cerveza o pedir a domicilio una pizza con Coca-Cola dos litros, que para eso es reales. La realidad es que en la Nicaragua de hoy cada vez es más duro encontrar empleo, más duro todavía encontrar uno bien remunerado y más durísimo todavía uno donde sintas que estás haciendo algo que vale la pena, que te llena algo más que la barriga y que te tratan con dignidad. En estos tiempos a uno como trabajador le salen con los clichés quemados de siempre, te dicen que por lo menos celebres que tenés trabajo, que todo trabajo es digno, que nada importa más que conservar un puesto, frases manipuladas por quienes oprimen y explotan, que para amenazar veladamente a sus colaboradores, cada vez que estos piensan en exigirle mejor trato o salario, les dicen que mejor agradezcan tener pegue porque en la calle hay media docena que mataría por sus puestos. O por el estado represor, que para adormecer conciencias le dice a policías, soldados, fiscales y jueces que el trabajo que hacen es digno. Nada dignidad tiene secuestrar gente que exige derechos y libertades, torturarlos, intimidarlos o robarles sus pertenencias. O aquellos que para justificar su complicidad con horrores dicen que solo se limitan a cumplir órdenes porque ese es su trabajo, como si fueran robots y no parte del mismo sufrido pueblo, ni la inteligencia artificial es tan desalmada. En fin, en la Nicaragua de hoy, con la canasta básica rozando los 20 mil pesos, reconozcamos el trabajo de aquellos nicas que ya sea desde su autoempleo, la empresa privada o desde el mismo estado, tratan de hacer el que les toca con ética y honradez, así sea adentro como fuera del país, para sustentar a sus familias y apoyar a sus comunidades. Y recordar que el trabajo más importante es luchar por una Nicaragua donde se respeten los derechos laborales, donde el empleo formal florezca y se robustezca, y donde los salarios sean tan dignos como los empleos que los generen. Es decir, una Nicaragua libre de dictaduras. Y que ese trabajo nos toca a todos los nicaragüenses que soñamos con algo más que el pollo y la Coca-Cola. Viva Nicaragua libre, cambio y chao.